Esta exposición es una exposición retrospectiva. Se trata de una exposición donde yo he agrupado la obra de los últimos ocho años de mi pintura. El motivo principal de la exposición se llama Tendederas. Y, además, otras etapas, quiere decir otras series. Las tendederas no son más que objetos colgados, detenidos, como cuando se tiende la ropa para que se seque. En este caso, tanto en una etapa como en la otra de mi pintura, por el tema, yo soy un pintor simbolista. Trabajo con símbolos porque me interesa más decir algo, expresar una idea, que la belleza. También soy un pintor surrealista porque la composición no es real, en la mayoría de los casos. Trabajo con símbolos.